¡Adelante! 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 Comienza el infierno donde el sol se quiebra Los campos de la muerte aguardan en silencio La nieve y el cansancio inundan las trincheras La artillería trata un dejo de fuego Guerreros orgullosos del ejército rojo Rompiendo el asedio del eningrado Los campamentos arden en la brecha abierta Divisionarios muertos y derrotados División Azul, ¡Adelante! División Azul, ¡Adelante! ¡Hurra! Disfrutad contemplar vuestros cuerpos Muertos mutilados y vencidos ateridos de frío La sangre y la vergüenza diluidas en la nieve Bastardos asesinos de la División Azul Con pacientes furiosos inician el asalto Atruenan los catruses que incendian el bosque Las malas tratadoras entran en la carne Los T-34 tiran las defensas Enfermos de miado, enloquecidos y débiles Sordos por el fuego de la artillería Impactos brutales, explosiones de sangre La ciega violencia de esta carnicería División Azul, ¡Adelante! División Azul, ¡Adelante! ¡Hurra! Quería haber vivido tal matanza gloriosa Cresnibur resuenan ecos de victoria Bañarme en vuestra sangre y reírme del miedo Del incierto futuro de los prisioneros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!